Gracias Sandra. Un emprendimiento en la localidad de Batallas impulsa el consumo de cuy por sus grandes beneficios para la salud y con esto nos despedimos. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta mañana. Este es el emprendimiento de Samuel Balboa. Hace un par de años inició con la crianza de cuyes en Batallas. Este animal es muy consumido en países como el Perú por los grandes beneficios que tiene para la salud. La carne de cuy contiene una enzima que es muy conocida como asparaginasa y es un protector frente al cáncer. Incentivar su consumo podría reducir los indicadores de desnutrición crónica y anemia infantil que tanto aqueja a nuestro país. Esta carne posee complejo B y minerales como hierro, fósforo, además que aumenta las defensas. Mi mamá se ha enfermado de gastritis y me han dicho también muchos que la sopa de cuy era buena para esta enfermedad. Es por eso que he ido a buscar cuys a la venta para comprar y lo vendían a un precio 50, 60 bolivianos. Entonces yo he pensado por qué no tenerlo yo para producirlo. Y eso ha sido más que todo para iniciar. Sin embargo, el consumo de su carne no es la única razón por la que compran cuyes en Batallas. Muchas personas adquieren uno de estos animales como mascotas. Hay gente que cría para carne y hay gente que cría como mascota más o menos. Entonces yo tengo de los dos tipos. Tengo también para carne y tengo también como mascota. Usted ve, este es un cuy dócil. Pese a la cuarentena, Samuel continúa con esta actividad y espera poder llegar desde Batallas a más personas de todo el país.